Salve, salve, cantemos al técnico Con orgullo y amor sin igual Salve al centro que forma hombres nuevos En la senda de la libertad Salve al centro que forma hombres nuevos En la senda de la libertad Nave Augusta de proa triunfante Nos conduce a través de la mar Procelosa de negra ignorancia A otro mundo de luz y verdad Y del brazo con el pensamiento La armoniosa faena industrial Nos descubre horizontes secretos De progreso, de fuerza y de paz Salve, salve, cantemos al técnico Con orgullo y amor sin igual Salve al centro que forma hombres nuevos En la senda de la libertad Salve al centro que forma hombres nuevos En la senda de la libertad Con el ritmo viril de las máquinas De los tornos, de los tornos al mágicos son Se troquelan también nuestras almas Con coraje, confianza y valor Y mañana en un vuelo de cóndores El espacio podremos cruzar Sin que importe la furia del viento Sin que importe la furia del mar Salve, salve, cantemos al técnico Con orgullo y amor sin igual Salve al centro que forma hombres nuevos En la senda de la libertad Salve al centro que forma hombres nuevos En la senda de la libertad Con el alma colmada de anhelos Y con firme y tenaz voluntad Adelante felices marchemos Un futuro grande a conquistar Levantemos con fe las banderas Nuestra guía en la lucha será Que la patria orgullosa las vea En su límpido azul tremular Salve, salve, cantemos al técnico Con orgullo y amor sin igual Salve al centro que forma hombres nuevos En la senda de la libertad Salve al centro que forma hombres nuevos En la senda de la libertad Salve al centro que forma hombres nuevos 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 jeffos Gracias.